Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Cocinando con Juani. Yo soy Juani, para las nuevas suscriptoras que recién se están incorporando a este canal, me presento. Yo hago recetas dulces y saladas y generalmente hago recetas chilenas, pero también hago de otros lugares y la idea mía en realidad es hacer recetas fáciles, económicas y deliciosas. Ahora esta vez les traigo una receta cortita y fácil, se trata de las galletas de avena bañadas en chocolate. ¿Qué les parece? ¡Qué rico! Ya, vamos por la receta, vamos por los ingredientes y empecemos a trabajar. Ya, vamos. Bueno amigos, aquí estoy con los ingredientes de estas ricas galletas de avena, que son muy fáciles de hacer y económicas, porque son puros ingredientes económicos que ustedes encuentran fácilmente en el supermercado. Bueno, lo primero que tenemos que tener es la avena. Vamos a hacer dos tazas de avena en hojuelas y una y media taza de la misma avena, pero molida en la licuadora o en la moledora de café. Yo la molí, una y media taza. Después, al final del video, les voy a dejar toda la receta escrita para que ahí la vean. Entonces, dos tazas de hojuelas de avena y una y media taza de harina de avena. Una cucharadita de canela, eso es opcional al gusto. Dos cucharadas soperas de aceite de oliva o aceite de coco, en reemplazo de la mantequilla. O esa mantequilla allí, que también dicen que es muy rica, yo nunca la he probado. Y una cucharadita rasa nomás, de polvos de hornear. Media ralladura de naranja para el gustito. Una taza de azúcar morena, o azúcar rubia le llaman, no sé, acá le llaman azúcar morena o brown sugar. Dos huevos enteritos. Y nueces, pueden ser almendras o nueces, yo les quiero echar nueces picaditas, para que tengan una crocancia. Y las vamos a bañar con chocolate negro. Da 60% cacao. Y con esto las vamos a bañar, o las vamos a hacer unas rayitas de chocolate. Para que queden más apetitosas, ya. Así que ahora comencemos a trabajar. Bueno, aquí estoy con todos los ingredientes para empezar a hacer estas ricas galletas. Lo primero, vamos a echar los dos huevos. Después, el aceite. Dos cucharadas de estas soperas de aceite de oliva o aceite de coco. Después, vamos a echar el azúcar. Y vamos a revolver. Vamos a mezclar bien todo esto. Para que el azúcar se disuelva bien en los huevitos. Ahora vamos a echar la ralladura de naranja. Si quieren, también está el momento de echarle la esencia vainilla, pero a mí no me gusta mucho la vainilla. Y le eché la canela. Entonces, seguimos mezclando. Y ahora le vamos a echar las hojuelas de avena. Va a quedar una pasta así. No queda una masa. Estas galletas no son para ser amasadas. Son para ponerlas como un... En la bandeja se ponen con una cuchara porque queda medio blando. No es para amasar. Ahora le vamos a echar la harina de avena. Primero le echamos los copos, las hojuelas de avena. Y ahora le echamos... la harina de avena. Vamos a mezclar bien esto. Para que quede una pastita. En lugar de azúcar, la pueden reemplazar por stevia o tagatosas, las que no pueden comer azúcar. Y queda perfecto. Ahora es el momento de agregarle las nueces picadas, o almendras picadas, o el fruto que a ustedes les guste, ¿ya? O maní, lo que ustedes quieran. Ya, a ver, ahora voy a meter las manitos un poco para mezclar mejor. Me faltaba el polvo de hornear. Miren que gran detalle me faltaba. Se me estaba olvidando. Pero se le echa poquito porque la idea no es que inflen estas galletas. Pero echarle un poquito de aire es bueno para que se vean bonitas. Y listo. Esta es la textura que tenemos que tener, ¿ven? Así como pegajosa. Bien pegajosa. Entonces, ustedes la ponen en la bandeja y se van cocinando. Ya, pero miren, les voy a enseñar un truco que nadie lo dice. Para que queden más crocantitas, hay que guardar esta masa en el refrigerador por 30 minutos. ¿Para qué? Para que los ingredientes se mezclen bien, se integren bien. Y entonces, la avena va a quedar más pegajosita. Así se va a adherir más todos los ingredientes. Y cuando hagamos las galletas no se nos van a desmoronar. ¿Ya? Así que ahora los voy a llevar, los vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos. Y de ahí nos vemos. Bueno, aquí ya saqué la masa de las galletitas del refrigerador. Y miren cómo está. Se compactó. Quedó durito. Esa era la idea de ponerla al refrigerador. Que quedaran bien compactas. Entonces, así es más fácil de amoldar estas galletitas. Bueno, ya hay que tener un poco las manos mojadas para que no se te peguen. Entonces, aquí vamos a ir poniendo todas las galletitas. Ya. Las vamos a hacer en forma bien generosa. No las voy a aplastar tanto porque después como que se estiran en el horno. A veces crecen. Entonces, no quiero que queden tan planas. Claro que mientras más planitas, va a ser... son más crocantes. Le estoy echando agüita para que... Hacerle la forma. Y no se me peguen. Porque se peguen. Es muy... Pero, ¿vieron que el truco del refrigerador funciona? ¡Ajá! Ese truquito... Muy bueno. Y nadie lo dice. Yo no sabía tampoco. Nadie lo dice. Siempre dicen. ¡Ay! Se hacen así de fácil. Usted las mete al horno y listo. Y no, pues señores. No cuentan que antes de meterlas al horno, estuvieron en el refrigerador. Aquí yo tengo agüita para ir echándole un poco encima. ¿Ven? ¿Por qué con agua? Porque así no se pega. No se me pega, ¿eh? Se puede amontar mejor. Salen hartas galletas. Yo las estoy haciendo grandes, pero... Si ustedes las hacen más chiquititas, les sale harto. He hecho dos cucharadas. En realidad son dos cucharadas... Soperas... De... De masita. Pero... Como que no quedan todas iguales. Terminamos. Terminamos. Y ahora voy a adornar con nueces rivas. Una nuez le voy a poner a este. Una nuez. Para que se vea muy bonito, nada más. Esto es opcional, por supuesto. Todos los adornos, ustedes saben que son opcionales. Y ahora nos vamos... Bueno, este es el momento ya de haber encendido el horno. Ah, se me había olvidado decirles. Hay que encender antes el horno porque tiene que estar precalentado. Bueno, en mi caso... A 365 Fahrenheit. Y en el caso de ustedes... A 180 Celsius. Nada más. 180 Celsius. Esto se va a ir... Se cuece muy rápido, amigos. Así que hay que estar atentos para que no se les queme. Entre 10 y 15 minutos. No es más que eso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podrían haber salido 12. Porque estas las hice muy grandes. Se dieron cuenta que estas las hice muy grandes. Pero bueno, está bien así. Así que ahora me voy a un horno de 365 Fahrenheit. Y ustedes... 180 Celsius por 10 a 15 minutos. Hay que estarlas mirando. Cuando veas que por la orillita se ponen cafecitas. Ahí se sacan. Y se dejan enfriar. Aquí estamos en el horno. Y vamos a sacar estas galletitas. Pasaron 15 minutos, 16 minutos en el horno. Y vamos a sacarlas. Miren qué belleza. Miren, las galletas las estoy enfriando. Las puse en una rejilla. Y aquí la pueden ver cómo están de lindas. Por el otro lado están tostaditas. Están todas tostaditas. Están listas para ser bañadas en chocolate. Aquí estamos derritiendo el chocolate. Miren cómo está de bueno. Ahora es el momento de echarle el aceite de coco. Voy a echarle una cucharada de aceite de coco. ¿Para qué? Para que quede más brillante este chocolate. Y más espesito. Cuando se enfríe el chocolate, esto va a endurecer mucho más. Y reemplazo la mantequilla. La gente le echa mantequilla generalmente por lo mismo. Porque la mantequilla le da brillo. Y la deja más espesito. Pero yo le echo aceite de coco porque es más salito, supuestamente. Ahora voy a cortar el gas. Y ahora ya se me derritió. Me quedan algunas pelotitas por ahí. Pero se van a derretir con el mismo calorcito de la olla. Y ahora lo vamos a reservar para empezar a bañar nuestras galletas. Aquí estoy con la salsa de chocolate derretida. Miren. Y vamos a hacer dos adornos. Una la vamos a bañar así metiéndolas. Y otra la vamos a hacer con una manga pastelera. A ver cuál nos queda mejor. Voy a untar una. Así. Miren. La puntita. Y la vamos a ir dejando en esta bandeja. Porque después tenemos que llevarla al refrigerador. Bien. ¿Cómo se ve esto? Miren. Miren qué ricura. Ahí la vamos a ir poniendo. Les voy a echar hasta la mitad chocolate nada más. Para que no queden tan cargantes. Ese anil poniendo ahí. Lo vamos a hacer así echándole, haciéndole rayitas. A ver, está grande. Vamos a hacer así. Ahí. Mira, queda bien. Se dieron cuenta que igual resulta bastante bien. Casi me gusta más que el otro estilo que es demasiado chocolate. Así. Aquí está la última. Ahora las llevo al refrigerador. Y en un ratito más, las probamos. bueno amigos ya llegamos al final de este video de las galletas de avena bañadas con chocolate aquí ya están listas estas galletitas ya se secaron en el refrigerador las dejé como media hora un poquito más porque no las puse en el freezer, las puse en el refrigerador si las ponen en el freezer ahí se secan más rápido pero no quería que se me endurecieran así que las puse en el refrigerador bueno amigos como vieron esta receta es muy fácil y el truco principal es poner la masa en el refrigerador antes de meter al horno las galletas ese es el truco principal no se les vaya a olvidar y bueno el paso a paso se los dejaré acá en la descripción del video aquí abajito donde ustedes ven el nombre lo pinchan y se despliega una página y aparece todo el paso a paso que yo les voy a escribir y con el truquito y con todo así que no les puede fallar esta receta no dejen de hacerla es fácil, es económica y es deliciosa y hasta los niños la disfrutan muchísimo ahora yo me voy a comer una para que vean vamos a partir este de aceite está delicioso amigo está crocante por fuera por dentro está como un poco más blandita pero también está crocante porque como le echamos nueces las nueces le dan crocancia le pueden echar almendras también lo que ustedes quieran ahora me voy a servir un tecito un cafecito con mi esposo para disfrutar estas ricas galletitas ustedes no dejen de darme un dedito para arriba si es que les ha gustado este video hagan mi comentario compartan la receta y suscríbanse las que van pasando por este canal ya ahora nos vemos otro día con otro video y otra receta tan rica como esta con Cocinando con Juani adiós